Bueno, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? A ver... Hola, estamos aquí... Con el pizarrín de la vaguada. Con el pizarrín de la vaguada. Otra vez, en una nueva entrevista, ¿no? Sí, una nueva entrevista. Bueno, muy bien, ha causado furor tu primera entrevista y hay gente que te hace preguntas. Y una de ellas es... Cuando saques tu libro sobre pizarro, ¿dónde se puede comprar? Bueno, primeramente, me lo puede comprar a mí. Sí. Se lo puedo comprar a Carlos Peroncano. Sí, que el culo tiene un grano, muy bien. Y, bueno, pues en más sitios... ¿En el APNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro? No, hay una librería aquí cerca que se llama NBC, aquí en la Plaza de la Beata, aquí en la L. Gaspi. Sí. Y ahí hace poco mi amiga se lo puse para que comercializara su libro e hicimos una presentación. Muy bien. Bueno, ¿y ahora dónde vamos a ir? Pues vamos a ir al Espacio Matadero de Madrid, de Gaspi. Muy bien, donde hay exposiciones, ¿verdad? Sí, teatro, exposiciones, performance y música. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no hay nada, ¿no? Las cenizas de la abuela están ahí, ¿no? Muy bien, qué bonito. Fenomenal. Bueno, ¿y qué más te nos traes? A ver, porque te veo como muy de picnic, ¿no? Con un montón de bolsos y de historias. A ver, enséñanos, muéstranos qué cosas traes, qué tienes por ahí. Sí, aquí he traído algunos elementos. ¿Elementos? Bueno, a ver, ¿qué elementos son? Me han dado un traje amarillo. Fenomenal, para ir de manifestación en París, ¿no? Sí. Hacer una huelga de transportistas. Bueno, a ver, póntelo. Madre mía, qué guapo, qué bonito. Vas de amarillo, ¿no? Totalmente de amarillo. Sí. Bueno, también traes dos cascos de moto, ¿no? Sí, yo es que tengo cuatro motos y voy a tener cinco. ¿Cómo? Que tienes cuatro motos y vas a tener cinco. Cuatro scooter y voy a tener cinco. Y una Harley Davidson, ¿no? No, Harley he llevado, pero automáticas. Automáticas. No de cambio manual. Las que van a pilas, ¿no? Fenomenal, muy bien. ¿Y para qué quieres tanta moto? Pues soy motorista desde los 16 años. Motorista desde los 16 años. Muy bien. ¿Ya has tenido alguna vez así un accidente grave? No. ¿Algún ostión así que contar? No. No. Pues muy bien. Ha sido muy prudente, ¿no? Sí. Fenomenal. Y una pregunta. Si vienes andando, ¿para qué te traen los cascos de moto? No. Bueno, lo he traído para que la gente que estamos siguiendo, que está siguiendo el canal, sepa que soy motorista. Eres motorista, ¿no? Muy bien. Aparte de vendedor de seguros. Yo tengo el chaleco amarillo. Chaleco amarillo. Entonces eres el discípulo de Pizarro, eres motorista y vendes seguros, ¿no? Sí. Muy bien. Qué de cosas. Qué bonito. Soy un hombre muy versátil. Sí. Polifacético, que se dice. Y sabes idiomas, ¿no? Sí. Uy, qué bonito. ¿Y eso qué es? Guía de ruso. Ah, ¿pero estás aprendiendo ruso? Imprescindible para aprender ruso. ¿Pero estás aprendiendo ruso? Poco a poco. Dinos algo en ruso. Bueno, es que es un idioma difícil. La compré ayer que me la vendió un amigo peruano. Y de ayer a hoy no has aprendido a hablar ruso, ¿no? No. No he dado tiempo. Es pasiva, ¿no? Sí. Muy bien. Esto es de un amigo que vino de Corea del Sur, que me lo trajo del Datifri. Sí. Muy bien. ¿Y eso qué es? A ver. Del aeropuerto de Incheón, que él hace como Félix Rodríguez de la Fuente, que hace cetrería. Sí. La caza con halcones y águilas, que yo también la he practicado, pero hace años. Actualmente ahora no tengo halcón, pero he tenido halcón. Muy bien. Fenomenal. Y luego he traído también, de esto es de cuando bebía el pisco sour de Perú. Sí. Pero bueno, ¿y eso? ¿Eso qué contiene? ¿Uranio? ¿Plutón enriquecido? No. No. Es una botella de... del tabernero de pisco sour. Ay, may. El pisco es bien peruano, que lo sepa todo el mundo. Muy bien. El pisco sabor. A ver. Luego también aquí he traído la enciclopedia de la publicidad de gran formato, porque también el tema publicista se me da bien. Y esto es de registro mercantil central de la denominación social de empresas. Muy bien. Fenomenal. O sea, aquí eres un hombre muy completo, ¿no? Sí. Hay que votar... Hay que votar a... Hay que votar a los empresarios. A los empresarios. Y por eso hoy es importante. Claro. Muy bien. Fenomenal. Hoy ya has votado, ¿no? Sí. ¿Ya has salido rebotado de votar? No. No. Muy bien. ¿Qué más has traído? A ver, cuéntanos. Se te cae todo. Bueno, luego he traído de las entrevistas. A ver, vamos allá. ¿Para dónde está...? A ver, que lo has perdido todo. No, el periódico lo tengo aquí. El pizarrillo. Tocinero de la vaguada. A ver, ¿qué nos va a leer? ¿Qué nos va a salir, campeón? ¿Eso qué es? Ah, bueno, eso es una foto. Nos tienes que contar la historia de esta foto. A ver. Esto es de una conferencia mía. Está torcida. Se la pones en horizontal mejor. Sí. Ahí está. Muy bien. Sí. ¿Y de qué va? A ver. Esas son las conferencias que hago yo de Perú. De Perú. Muy bien. Esta es de una amiga que es autora, que estuve ayer con ella, que es peruana, es abogada. Sí. 113 crónicas son de una pasión. Sí. Y yo del zorro. ¿Y este eres tú? Sí. Ay, Dios mío. Fíjate qué pintoresco. Qué guapo, qué bonito. Muy bien. Esto es también de una conferencia. Ahí está mi nombre. Sí. Aquí el nombre es Uli Arlén Pinchi Ramírez, que es la abogada que estuve ayer. Sí. Y esta es la otra gran experta en pizarro. Muy bien. ¿Cómo se llama esa señora? Es María del Carmen Martínez Rubio. Ajá. Y esto fue en la biblioteca Vargas Llosa de Madrid, en la calle Barcelona. Aquí estoy con la estatua de Pizarro en Trujillo, Cáceres, y ahí estoy yo. Muy bien. Sí, muy guapo. Muy bien. ¿Y la historia de esa foto cuál es? Cuéntanos. Pues nada, que viajé yo a Trujillo y me hice la foto con la estatua. Muy bien. Qué guapo. Venga, seguimos. ¿Qué más cosas nos traes? No, por hoy no he traído nada más. Nada más. Bueno. ¿Eres un hombre guapo? Bueno. ¿Ligas o no ligas? Sí, la verdad que no me puedo quejar. El tema este que hablamos el otro día de tener apellido Pizarro, ¿te abre puertas o te cierra piernas? ¿Cómo va la cosa? Bueno, depende. Hay quien se siente atraído por un pizarro y su pizarrón y hay quien no. Claro. ¿Tú eres un hombre más de pizarrillo o de pizarrón? No. ¿Cómo te pizarrón? Sí. Un hombre bien hecho y grande en todo. Y grande en todo. Bueno, eso es publicidad subliminal. Lo pillamos. Está muy bien. Fenomenal. Un hombre también con mano grande. Sí. Y que tiene todo grande porque dicen que eso va en proporción a la mano. Sí. Bueno, pues entonces, una buena herramienta. Fenomenal. Enhorabuena. Qué bien, ¿no? Sí. Pero tú en el fondo eres un pizarrólogo, ¿no? Es decir, alguien que sabe mucho de Francisco de Pizarro, ¿no? Eso es. Que nos tendrías que volver a hablar un poco más de tu tatarabuelo. Sí. ¿Vale? ¿Dónde está enterrado Pizarro? Porque de eso nunca nos has dicho nada. ¿Dónde está Pizarro enterrado? ¿Dónde está su tumba? Está en la Catedral de Lima. Ahí están los restos, la osamenta y la cabeza está en una caja de plomo guardada. Muy bien. Fenomenal. ¿Has ido tú a verla? Sí, yo he estado por ahí. Sí. ¿Has estado por ahí? No, pero has estado ahí justo en la caja de plomo. Sí, sí. ¿Le has dicho algo a tu tatarabuelo cuando lo has visto en la caja de plomo? ¿Le has hablado? ¿Le has dicho algo? ¿Alguna frase bonita? ¿Le he dicho, lo he pensado para mis adentros? ¿Para tus adentros? Muy bien. Bueno, pero es bonito, ¿no? ¿Le has dejado un arroz, una flor, un clavel? No, es que es un museo. Eso está en el Museo de la Catedral de Lima y no se puede dejar flores. Ya. ¿Se puede entrar gratis o hay que pagar? Hay que pagar entrada. Sí. ¿En soles, no? Sí. ¿Cuánto cuesta? A ver, ¿te acuerdas? Diez soles. Diez soles. Diez soles. Diez soles. Bueno, muy bien. Y a ver, cuéntanos, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Te vas de vacaciones o no? Sí, en septiembre. Me voy un par de días o tres a una casa que tenemos en Candía, Valencia, en la playa. Muy bien. ¿Tú quieres más de playa o de montaña? De playa. De playa. Pero en la playa te pueden picar las medusas, ¿no? Sí, pero no hay muchas. ¿Alguna vez te has pegado una medusa? No. No. Es un tío duro, ¿no? Sí. Tú no sientes dolor en general, ¿no? Sí, pero no. Una medusa nunca me ha picado. Nada, fenomenal. Muy bien. ¿Y te vas a llevar a tu churri? No. Mi churri el año que viene. Sí. Visitaré Lima y está allí. Bueno, ya en breve estará por aquí y pasaremos también por esta zona de Matadero de Madrid. Muy bien. ¿Y te vas a casar, no? Sí. Fenomenal. Bueno, ya sabes que tocaré en tu boda. Sí. Claro, tío, ¿no? Sí. ¿Qué quieres que toque? ¿El violín o el piano? Bueno, me da igual lo que toques. Fenomenal. Muy bien. ¡Viva, viva! No, 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 no. No, no, no. No, no, no.